Los tambores ya saben qué significa, vamos a tener una gran invitada, exreina de belleza, cantante, compositora, bueno tiene de todo y además tiene una propuesta musical muy interesante, Guille Salomón, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, muy bien, ¿ustedes cómo están por allá? Muy bien, mi Guille, la verdad muy contentos de enlazarnos contigo porque estás estrenando sencillo, 4x4, así que queremos que nos platicas un poquito de qué trata, yo sé que nos va a hacer bailar por los ritmos que traes, así que cuéntanos. Sí, mira, pues me siento muy feliz porque justo hoy amanecemos con el estreno en todas las plataformas digitales y a las 11 de la mañana del día de hoy estamos con el estreno del video, así que me siento muy contenta, es un reggaetoncito para bailar, sensualón con una letra sensual y pues nada, me siento contenta, emocionada y ojalá que les guste. Claro que sí nos va a gustar como los temas anteriores que ya nos diste, 11, 11, vete, pero ¿cómo ha sido este proceso de hacerlos, de escribirlos, de producirlos y de lanzarte a la grande? Pues mira, cantar siempre me ha gustado desde que soy chiquita, pero era yo, bueno, todavía soy como un poquito tímida, pero estamos como venciendo ese miedo porque es un gusto que yo tengo desde chiquita, yo cantaba en el coro de la iglesia en la universidad, pero del coro yo no me quería salir. Yo no quería cantar una canción así sola y pues en la pandemia fue que quise como yo romper eso y lanzar mi primera canción que es Piña Colada y pues ya desde ahí, de ahí para el real. Así es mi querida Guille, yo creo que la pandemia nos ha regalado muchísimo, ¿no? Desde nueva música, componer pues canciones padrísimas, pero bueno, ya que hablas de tu gusto por la música, de estos nuevos sencillos y del nuevo material, ¿con quién te gustaría colaborar? ¿Con qué cantante mexicano o no mexicano también te gustaría colaborar? Bueno, mira, o sea, yo canto como género urbano, digamos, mi línea es urbana, pero a mí me gusta mucho cómo canta Joy, de Jessie Joy, me encanta, me encanta su voz, su música. Danna Paola también, me encanta, la está rompiendo mucho, canta increíble, entonces yo digo que aunque sean las grandes ligas, son mexicanas con las que me gustaría colaborar y también admiro mucho a Karol G, que es del género urbano, entonces yo creo que algún día, ojalá. Claro que sí, ya lo decretaste y se tiene que cumplir, oye y vas a estar, aparte de haciendo la promoción ¿alguna presentación por ahí pronto? Sí, mira los invito a todos acá en la Ciudad de México voy a estar el próximo viernes, 20 creo que es, en un otro aquí de la Ciudad de México que se llama Pecado Bar, para que vayan todos es mi primera presentación en vivo y también tengo un evento, me parece que es el 27 ya en mis redes les voy a a poner bien bien las fechas porque estoy como empezando apenas pero creo que sí, es el 27 de enero que tengo mi siguiente presentación, entonces pues nada, todos están invitados Eso, Biguille, pues ahí vamos a estar obviamente pues contigo y viéndote en vivo, oye y tienes redes sociales, queremos seguirte, queremos también descargar tu música, ¿dónde te podemos encontrar? Los invito a todos a que me sigan en Spotify ahí pueden estar pendientes de todos los nuevos sencillos y de este lo van a poder disfrutar pero también estoy en todas las plataformas digitales estoy en Amazon, en Apple Music y en mi canal de YouTube me encuentran como Guille Salomón y mi Instagram es como Guille Salomón MX Perfecto Guille, pues muchas gracias por platicar con nosotros, por compartirnos todo esto que nos tienes mucho éxito y pues te esperamos aquí en el foro de por la mañana para que vengas a su presencial a cantarnos Gracias, no dejen de escuchar el nuevo extremo Claro que no vamos a estar al pendiente Muchos besos, mi Guille así que ya lo saben 4x4 Besos Besos 4x4 11 de la mañana pendientes en las redes sociales para el lanzamiento para el lanzamiento Y pues vámonos a la novela